¿Te interesa aprender más sobre violencia contra la mujer y delitos sexuales? Juris.pe te trae el Diplomado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, Delitos Sexuales y Feminicidio. Inicia este 2 de noviembre y cuenta con 240 obras académicas certificadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Uaura. Al inscribirte a este diplomado, te llevas gratis el curso de Filiación, Tenencia y Régimen de Visitas a cargo del profesor Juan Carlos del Águila Llanos. Eso significa que obtendrás una doble certificación. Somos Juris.pe, derecho a un clic.